La aprobación de la ley de agentes extranjeros es motivo de rechazo de parte de organizaciones políticas opositoras. Aseguran que podría ser utilizada como mecanismo represivo de persecución a organizaciones adversas a la ideología del gobierno. A los ciudadanos que trabajen o reciban cualquier tipo de beneficio proveniente de recursos externos canalizados por organismos no gubernamentales, lo somete a registro, lo somete a investigación, lo amenaza con sanciones penales y les restringe sus derechos políticos. La cooperación internacional canalizada directamente a comunidades, organizaciones y sectores sociales ha sido fundamental desde 1990 para superar el desastre económico provocado por la primera dictadura sandinista y para promover el ejercicio de derechos fundamentales y la atención a necesidades sociales que no han podido ser cubiertas por el Estado, por incapacidad o por falta de recursos. Entonces resulta irresponsable e inhumano que en momentos de una recesión económica provocada por la represión de 2018 y agudizada por la pandemia del COVID-19, el gobierno de un país con las características de Nicaragua ponga bajo asedio las expresiones de cooperación y solidaridad tan necesarias para miles de familias que se benefician de proyectos sociales, financiados por recursos externos a través de organizaciones no gubernamentales y ejecutados por nicaragüenses que trabajan en esas organizaciones. En tanto, algunos organismos civiles alegan violaciones a derechos fundamentales de los nicaragüenses. Exactamente, atenta contra los derechos de asociación, libertad de expresión, de organización, la libertad individual, la libertad de ciudadanía, de cuestionar en los asuntos públicos al régimen que además desde hace 30 meses mantiene una feroz persecución contra el pueblo nicaragüense. Son leyes opresivas y como tal las repudiamos. Además, esas leyes que atentan contra la vida de todo un pueblo, el pueblo nicaragüense, es la ratificación que en Nicaragua estamos desgobernados por una dictadura feroz. Nicaragua, el pueblo nicaragüense, ningún pueblo merece vivir en dictadura. Y Nicaragua, en 50 años, nuestro pueblo sufre de una segunda dictadura. Marcos Medina, Noticias 12.